examinarlo todo, seguimos en la parte 2 de las profecías, de los eventos, hay que examinarlo hay muchos mosquitos en Puerto Rico hay muchas enfermedades, por eso limpian alrededores, hay que hacer preparativos, bendito Dios hay que hacer los preparativos hay que hacer los preparativos hay muchas cosas mire hermano, chikumbunya, psiqui, dengue bendito Dios cuando usted va a la antigüedad el mismo Dios, el mismo Jehová endurecía el corazón de Faraón y eso usted lo puede ver en el libro de Éxodo bendito Dios en la antigüedad los egipcios, los animales eran sus deidades el mensajero, déjalos ir en la antigüedad para que se adore para poder hacer sacrificio en la antigüedad cuando nosotros observamos que hay personas con corazones perversos, mal intencionados que planifican eventos no todos otorgados a naturaleza No todo es creado por el eterno Hay cosas creadas con manos humanas Con mal intenciones Pero Dios está poniendo en su corazón Porque la maldad sigue abundando Sigue creciendo Y examinamos Los juicios de Dios se manifiestan en la naturaleza O en el humano Tristemente, pero es así Alguien que empezó a tramar Con malas intenciones Y la gente no se está dando cuenta No podemos quitar la vida a nadie La Biblia dice Él la quita y la pone Por más alta de la población Pero lamentablemente Hay agendas Hay muchas cosas Y el pueblo tiene que despertar Nada se mueve Sin que Dios da la orden Pero hay mucha gente que no entiende Hay mucha gente que no cree Gente que son burladora Gente que rechazan Los mensajes Bendito Dios Aleluya Hay que tener cuidado Con ser rápido En aceptar O no aceptarlo Lo que viene Lo que viene para Puerto Rico Viene Porque el eterno lo ha hablado Y es triste Pero viene La gente No quiere creer Y no quiere Escúchame Pero si tú abres la Biblia Te vas a dar cuenta Bendito Dios Y te vas a dar cuenta Que el infierno es real Te vas a dar cuenta Que los justos juicios De Dios Que la Biblia lo ama Bendito Dios Hay que examinarlo todo Hay que seguir avanzando Haciendo los preparativos Examinándolo todo Desechando todo aquello Bendito Dios Con gloria a Dios Bendito Dios Hay que buscar Hay que buscar el favor del eterno Bendito Dios Bendito Dios Si nosotros conocemos la palabra No vamos a ser engañados Ni manipulados Bendito Dios Cuando examinamos Bendito Dios Bendito Dios Vemos los efectos secundarios Los efectos secundarios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios A la lucha Por ponerse Cositas El cuerpo vuestro Se recrea la oración Se recrea la búsqueda con Dios Cuando uno Cuando uno se va alejando Cuando uno se va alejando Del eterno Solo lo busca en ese tiempo Para predicar Pero luego más nada Y no se predica Entonces es un peligro Bendito Dios Aquí Hay un hombre Bendito Dios Usado por Dios Un instrumento Bendito Dios Gloria a Dios Que lleva muchos años Siendo como una columna Y buscando Y buscando Y un ministerio Poderoso Pero Bendito Dios Vemos cada día Cada día Bendito Dios Uno no puede estar en el ministerio Con soberanía Bendito Dios Personas Que eran bien usados En muchas cosas Y de momento Pueden perderlo todo No es que estés maldiciendo Pero estas personas Este hombre Que ustedes saben Que ha hecho clamor Ve a ir al descanso Ya el Señor Tiene su tiempo Bendito Dios Bendito Dios Hay muchas cosas Bendito Dios Vemos jóvenes Aún deportistas Sufrir Sufrir De Infartos Bendito Dios Bendito Dios Es triste Es triste Y lamentablemente Lo que está pasando Y los efectos De De lo que cuesta Muchas veces Bendito Dios Hay muchas cosas Que están manipuladas No puedo hablar Con mucha libertad Porque usted sabe Que hay cosas Que no se pueden decir Específica Por eso estoy Parafraseando Como quien dice Porque hay temas Que no se pueden tocar Bendito Dios Aleluya Gloria a Dios Hay muchas señales Eventos En la tierra Enfermedades Profecía Mucha cosa Mucha cosa Muchas cosas Muchas banderas Muchos eventos Bendito Bendito Eterno Gloria Que vive Para siempre Son muchas Los casos De cáncer De sida En aumento Una de las profecías Que el Señor Me mostró Que está ahí Grabada También fue Sobre esa enfermedad Y la palabra Del Eterno Es clara Hay que Reparar Ordenar Hacer cambio Bendito Eterno Bendito Dios Bendito Hay muchas cosas Que están Estando Bendito Dios Hay muchas Cosas Que están Pasando Vemos Muchas Cosas Que Están Manifestándose En muchos Lugares Que están Trayendo Problemas A la niñez Ha generado Violencia Unas banderas De colores Llamativos Se ha levantado También Otras banderas De colores Que Hay Feminismo Machismo Hay muchas Cosas Que se están Moviendo Muchas Agendas Bendito Dios Hay muchas Cosas Que están Sucediendo Y no Podemos Seguir Ignorando Es que Hay que Examinar Las Profecias Hermanos Las calamidades Eventos Hay muchas Cosas Que se Están Moviendo Hay mucha Homofobia También Es un Término Que Usan Las Personas Que Practican Usan Esa Palabra Especialmente Para El Pueblo Creyente Dicen Que son Homofóbicos Y Amamos Nosotros Las Almas La Palabra De Dios Es Palabra De Dios Lo Que Dice La Palabra Es La Palabra Bendito Dios Se Ama El Prójimo Se Recibe El Prójimo Pero El Eterno Es El Que Transforma Es Que Obra El Que Cambia Y Trabaja En La Vida De Cada Ser Humano Porque Nadie Puede Poner Y Decir Todos Pecamos Uno En Unas Práticas Otros Con Otra Pero El Término Es Este Tema De Homofóbicos Ese Término Es Tristemente Una Agenda Manipulada Y Las Personas Que No Se Aceptan Son Los Que Tienen Robo De Identidad Ese Rechazo Que Han Querido Tristemente Proyectar A Muchas Personas Que No Saben De Lo Que Es El Cristianismo El Pentecostés Los Evangélicos Como Usted Se Determine En La Denominación Que Siente Una Persona Una Persona Que Practica Algo Que Usted No Practica O Es Muy Diferente O Se Mueve Diferente O Se Conduce Diferente Van Rápidamente A Cambiar El Mensaje Para Atacar Esa Vida Y Empiezan A Usar Cosas Ofensivas Eso Es Incorrecto Eso No Es Y Atacan Esa Vida Bendito Dios Y Eso Es Un Error Hay Hay Muchas Cosas Manipuladas Y Da Vergüenza Ese Comportamiento Pero Se Debe Recibir A Cada Vida Con Prudencia Con Amor A Cualquier Tipo De Persona A Buscar Una Ayuda Espiritual La Iglesia Está Para Servir No Para Atacar Ahora Si La Persona Viene En Desorde Hay Que Expulsarla Porque Hay Un Derecho Hay Hay Unos Derechos Todo Aquel Que Quiera Venir Al Templo Puede Llegar A La Casa De Oración Pero Con Respeto Ese Mismo Respeto Se Se Le Debe Dar Aquel Que Viene Que Llega De Visita Que Se Ve Que Se Ve Una Persona Que No Ha Confesado Jesús No Se Debe Maltratar Se Debe Transmitir Respeto El Respeto Y El Amor Que Verdaderamente Jesús Está Hay Gente Hambriente Gente Con Hambre Gente Hambrienta De La Palabra Y Un Pueblo Que Se Comporta Sin Misericordia Sin Bondad Que Ven Una Persona Diferente Y Todos Comienzan A Atacarnos Hay Muchos Lobos Rapaces Hay Mucha Gente Con Supuesta Identidad De Misericordia Sepulcros Blanqueados Gente Que No Son Obreros De Dios Gente Que Se Han Puesto Ellos Mismos Por El Oro Por La Plata Por El Dinero Por La Fama Por La Gloria Y Vienen Herido Porque Vienen Heridos Y Vienen Herido Casi Todo Los que Vienen Con ese Comportamiento Es porque Han venido De desorden De divisiones Sus ministerios No No Dando Fruto Hay Que Pesar Todo En Balanza Queremos Un Respeto Vamos A Dar El Respeto También Hay Que Respetar Al Prójimo Y Dar Amor Respeto Y Amor Porque Muchas Veces Esas Personas Puede Ser Vuestra Familia Puede Ser Tu Hijo Un Familiar Han Perdido Su Identidad Espiritualmente Eso Es lo Que Representa Simbólicamente Y Gloria A Dios Que Te Tienen A Ti Como Familia Y Persona En La Fe Para Que Ores Para Que Ayune Para Que Ese Espíritu Que Los Atormenta Es Un Tormento Mental Luchar Con Una Apariencia Esa Apariencia Cuando La Persona Va Al Baño Ve Ve Su Identidad Verdadera Más Todavía Lo Que Le Quieren Disponer En La Niñez Que Ya Se Está Manifestando En Escuelas En Congregaciones Y Vemos Los Eventos Son Eventos Proféticos Son Eventos Proféticos Es Tan Importante Que Vuestra Niñez Y Vuestra Juventud Marche Con Vuestro Ejemplo Pero Que Ejemplo Le Estamos Dando Que Lindo Es Que Nuestra Niñez Conozcan Al Eterno Conozcan El Amor Quieran Cantar Quieran Orar Quieran Buscar El Rostro Del Señor Que Lindo Que Vuestros Hijos Quieran Hacer La Voluntad Eterno Y Repartir Tratado Y Que Los Hijos Sean Ejemplo Porque Vean El Ejemplo Vean El Comportamiento Pero Muchas Veces Los Hijos Los Que Ven Son Las Manchas De Vuestro Traje La Conducta Inapropiada Bendito Dios Hay Que Ordenar Hay Que Seguir Orando Por Vuestra Familia Hay Que Seguir Clamando Al Todopoderoso Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Todavía No tenemos Un cuerpo Glorificado Bendito Dios Necesitamos El perdón Nos toca Arrepentirme Es la Misericordia De Dios Es el Espíritu Santo Acariciándonos Bendito Dios Aleluya Bendito Dios Bendito Dios Hay Gente Atormentado Gente Atormentada Gente Gritando Bendito Dios Gente Que Murió En Perdición Que Conoció La Palabra Y Están Gritando En El Lugar De Tormento Y Es Rutina Diariamente Por Haber Rechazado La Palabra Los Eventos Nos Están Diciendo No Te Acomodes A Esta Tierra A Los Placeres Prepárate Pueblo Prepárate Para Catástrofe Pero Hay Que Estar Preparado Para Lo Eternal La Eternidad Este Pasaje Celestial Nuestra Vida Tiene Que Estar Separada En Esa Búsqueda En Esa Intimidad Cuando Usted Se Mantiene Intimidando Con Dios Buscando Su Rostro Buscando Su Favor En El Transcurso Del Día Meditando Hablando Reflexionando Adorando Examinando Teniendo Conexión Con Examinando Vuestros Pasos Y La Palabra De Dios Fluye Porque Nuestra Guía Es Como Manantial Pero No Puede Fluir Si No Ha Sido Escuchada Bashama Y Abakia Es Necesario Que La Mesa Aleluya Este Servida Bendito Dios Aleluya Hay Mesas Llenas De Polvo Simbólicamente Simbólicamente Es El Descuido Simbólicamente Es Cerrar La Palabra Hay Gente Que Ha Tomado La Decisión No Quiero Más Hacer No Más Predicar Hay Gente Que Ha Querido Soltar Todo Lo Que El Eterno Le Ha Dado Pero El Espíritu Santo Seduce Bendito Dios Hay Personas Que Han Pensado Que Todo Terminado Y Es El Nuevo Comienzo Hay Mucha Gente Que Se Canse En Camino Hay Gente Que Se Agota En El Camino Pero La Fuerza Del Eterno Viene Y Vuelve La Pasión Y Vuelve La Sentir Arranca El Señor El Desánimo Y Pone La Hambre Pone La Pasión Pone El Fuego Quiero Estar En Tu Presencia Pero El Espíritu Santo Te Va Hablar Te Va Conducir Te Va Guiar Y Vas A Escuchar Y Vas A Ver Los Eventos Que Están Pasando Es Muy triste En Todas Las Areas Pero Hay que Hablarle a Los Hijos Y Preparar La Juventud La Niñez Hablarle La Verdad Nos Nos Toca Como Padre Hablarle Hablale A Tus Hijos Hijos Que No Saben De La Sexualidad Hijos Que No Saben De La Droga Hay Que Enseñarle Que Es Lo Que Es Lo Que Dios No Le Agrade Las Consecuencias En Salud En Física Toda Atadura Es Triste Lo Que Se Mueve Van Derrumbando Se Van A Decadencia Van A Ruina Van En Cadenas Van A Hábitos Que Los Arrastran Diferentes Prácticas Que Son Abominables Que Son Ataduras Que Son Cautiverio Hay Que Hablarle Muchas Áreas Que Están Siendo Golpeadas Hay Que Hablarle De Todos Los Temas Porque Van Para Las Escuelas Y Ya La Educación Se La Dan Muchos De Otra Manera Usted Como Padre Responsable Y Si Usted Es Creyente Más Aún Más Aún La Salvación Es Muy Importante Y Muchas Personas Quieren Arrancarle La Salvación Cuide Su Familia Cuide Lo Que Dios Le Ha Entregado Hay Mucha Oscuridad Hay Mucha Iniquidad Que Se Ha Metido En Los Templo Y Fuera De Los Templo Y En Las Escuelas Y En Lo Secular Hay Muchas Cosas Prácticas Y Hay que Examinar Bendito Dios Bendito Dios Hay muchas Empresas Y Grandes Hombres Poderosos Empresarios Que Liberan Mosquitos Geneticamente Todo Lo Que Se Está Viendo Todos Los Escenarios Lo Mismo Que Un Pobre Que Un Rico Máquina Para Hacer Daño Pero Especialmente Hay Agendas Poderosas Es Como Una Pirámide Hay Muchos Grupos Que Quisiera Expresarle Y Hablarle Pero No Se Puede Bendito Dios Hay Muchas Espresas Respaldando Muchas Cosas Modificadas Hay Muchas Cosas Que Se Están Lanzando Pruebas Insectos Florida Florida Muchos Van A Salir Como Un Éxodo De Florida Muchos Van Comenzar A Salir De Florida Y Gente Que Van A Regresar De Florida Nuevamente A Puerto Rico Campos De Insectos Después De Tantos Años Que Hubieron Protestas Y Complicaciones La Empresa Británica Liberó En Los En Los Cayos Que Se Habló Se Habló Duracán Para Los Cayos Se Habló Los Cayos De Florida Se Habló Hay Que Seguir Orando Por Estados Unidos Bendito Dios Hay Muchas Cosas Que Se Están Manifestando Bendito Dios Son Eventos Que Vienen Alcanzando O Tomando Fuerzas En Lo Profético Ahora Mismo Está Lloviendo En Puerto Rico Y Están Pasando Muchos Eventos Pero Hay Unas Lluvias Que Producen Inundaciones El Mar Sigue Aumento La Gente No Quiere Escuchar Bendito Dios Hay Que Hacerlo Preparativo A La Gente Se De 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 Compra Mosquitero Tenga Té Gris Té 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 Transparente Tenga Screens Prepárese Prepare Los Aceites Tenga Para Los Mosquitos Pero La Gente No Hace Nada La Gente Rechaza Tenga Su Tenga Limpie Los Arredores Limpie La Basura Chequee Envase Llego De Agua Todo Eso Trae Mosquitos Gomas Basura Todo Eso Hay Que Limpiar Entonces No Puede Gritar El Salmo 91 Para La Protección Y Los Mosquitos Entraron Pero Tú No Hiciste Nada Bendito Dios Es Necesario Prepararse Y Educarse Son Muchos Los Eventos Y La La Gente Sigue Rechazando Limpie Los Alredores Cuide Guarde Alimento Guarde Medicina Prepare La Familia Tenga Cosas Que Tengan Luz Hay Mucha Falsedad Hay Falsos Mensajeros Hay Falsos Ministros Burladores Le Están Enseñando Vaya A Reprender El Huracán No Se Reprende Los Catástrofes Las Catástrofes Son Los Justos Juicios De Dios Usted Tiene Que Entender Todo Lo Que Pasa Es La Voluntad De Dios Y Lo Que Pasa Todo Es A Través De Su Divina Presencia La Gente Tiene Que Entender La Gente Se Aburre De Escuchar Un Mensaje Pero No Se Aburre De Escuchar Series Novelas Chisme Burla Pero Cuando Vean Los Acontecimientos Entonces Ahí Ahí Se Desesperan Se Le Educa Al Pueblo Guarde Haga Preparativo Es Necesario Que El Pueblo Guarde Agua Tenga Medicina Tenga Batería Tenga Linterna Tenga Todos Los Preparativos Los Que Están En Nueva York Estados Unidos Examine La Profecía Allí Va A Ser Bien Demastador Va A Ser Carreteras Tan Fuertes Agrietadas Edificios Desplomados Se Le Ha Dicho Esfuércese Los Que Puedan A Los Campos Los Que Tengan Tierra Siembre No Tiene Terreno Coge Un Tiesto Siembre Mire Las Señales Mire Los Eventos Hay Que Tomar Medidas Pero Necesitamos Que La Presencia Del Eterno Este En Vuestra Casa En Vuestra Vida Que Cuando Yo Clame Dios Me Responda Él Me Favorezca Pero Si Yo No Estoy Obedeciendo Yo Estoy Ignorando Las Alertas Yo Estoy Ignorando Los Avisos Y No Acabo De Entender Que Puede Ser Algo Climático Pero También Puede Ser Algo Espiritual Y Y Yo Estando Caminando Desconectado La Presencia Del Eterno Paso Un Huracán Hay Un Aviso Hay Un Tornado Hay Un Evento Inundable Un Tsunami Lo Que Sea Que Un Derrumbe Por Lluvia O Porque Tembló La Tierra Viene Un Temblor Y Viene Un Tsunami Lo Que Sea O Alerta Te Fuerza Porque Te Obedeciste Porque Guardaste Porque Guardaste La Palabra Y Guarda La Casa Y Guarda La Salida Guarda La Casa No Temas No Temas Al Conflicto No Temas A La Peste Porque Él Está Eso Es Lo Más Paravilloso Dios Está Ahí El Eterno No Duerme El Apersario No Duerme Y Hace Daño Hace Mal Nada Bueno Tiene Y La Gente No Quiere Entender No Podemos Ignorar Que Si Vivo Desconectada Y Pasa Algo Profético Escuchen No Voy A Recibir Ni Voy A Tener Esa Esa Cobertura Esa Protección Esa Bonanza Que Viene Del Eterno Necesito El Favor De Dios Necesito Comunión Con Dios Porque Lo Que Se Ha Anunciado Ya Está Ya De Gente Que Ha Maquinado Que Lo Que Le Ten Hablado Va A Pasar Mira Viene Terremoto El Terremoto El terremoto De Puerto Rico Específicamente Viene Plaga De Mosquito También Es necesario Que el pueblo Se eduque Y se prepare Que se eduque Bendito Eterno Oh gloria a Dios Es necesario Que lindo Que lindo Eterno Glorificado Sea En nombre De Jesús Dios Dios En parte Hay gente Que tiene Dones Talentos Ministerio Pero Todos Somos Útiles Una Función En el Cuerpo De Cristo Bendito Dios Necesitamos Su Presencia Necesitamos Su Favor Y Anhelar Su Presencia De Todo Tiempo En Todo Momento Hay Que Deleitarse Su Presencia Hay Que Orden Hay Que Limpiar Hay Que Seguir Trabajando Hay Que Seguir Haciendo Orden Bendito Eterno Aleluya Es Necesario Buscar El Roto Del Señor Gracias Jesús Bendito Dios Usted Usted Observe Desde Lejos Observe Los Árboles Como Se Están Secando Observe La Tierra Observe El Fruto Y Observe Renuevo Que También El Eterno Está Depositando Este es El Tiempo De Examinar Mire El Fruto Selve Mire La Cosecha Mire Lo Que Dios Está Dando Su Pueblo Bendito Dios Es Necesario Seguir Examinando Y Prepararse Hay Que Darle Gracias Al Eterno Darle Gracias Al Señor Amén Amén